El desfile de las rosas es todo un acontecimiento que se celebra cada primero de enero en la ciudad californiana de Pasadena. Allí le dan los últimos toques a las carrozas mientras las bandas se afinan para sacar lo mejor de ellas. María Paula Ochoa nos cuenta más. Hola, felicidad. Estamos a solo horas del gran evento que abre el año nuevo aquí en la ciudad de Pasadena, el desfile de las rosas que este año celebra su edición número 131. El tema de este año es el poder de la esperanza y para ello unas 40 carrozas como esta que ahorita están decorando están rodando por las calles de Pasadena desde tempranito en la mañana, lo mismo que unos 450 caballos, 20 bandas estudiantiles incluyendo una que viene desde El Salvador y muchísimo, muchísimo color. Este evento que es tan importante para el sur de California y para el país entero que inicia su año viendo todo este colorido, la alegría, miles y miles de flores, semillas, productos orgánicos que decoran las 40 carrozas que este año estarán en las calles de Pasadena. Pero lo más importante, felicidad, son las personas que están detrás de esta labor, los voluntarios que dedican sus horas para tenerlas listas al momento de que los jueces vengan a revisarlas para elegir las ganadoras. Esta es la carroza de la organización Done Vida y aquí está Mimi, Mimi, que tiene un motivo muy especial para estar apoyando esta labor esta mañana. Cuéntame Mimi, ¿por qué estás decorando esta carroza? Porque yo creo que es muy importante que la gente done los órganos, es una cosa muy importante que hacen y el nombre de la carroza es Luz de la Oscuridad. ¿Y qué es exactamente lo que estás haciendo con estas flores? Cuéntame. Yo voy a estar poniendo estas flores en la carroza para dar una ilusión de una fountain. Una fuente. Una fuente de flores que están creciendo. Muy bien, Mimi, muchísimas gracias. Así como esta carroza, pues algunas son interactivas, donde se ven también animales que se mueven y que están pues llenando de color y de admiración a los espectadores que son miles y miles que desde muy temprano, con días de anticipación en algunas ocasiones se sientan a la orilla de la calle de Pasadena para esperar el desfile de las Rosas. Regreso contigo, felicidad. Qué lindo los voluntarios haciendo estas bellezas. Gracias, María Paula. Este avión comercial con 98 personas a bordo se estrelló, dejando al menos 12 personas muertas y decenas de heridos. La aeronave modelo Fokker 100, propiedad de la aerolínea...